Y vamos a conocer a Davey, a él lo conocimos en Valle de la Estrella, nos desplazamos hasta allá porque nos dijeron que era así una cajita de talentos. Su historia es asombrosa porque él es profesor de la banda Valle de la Estrella, pero aún así él tiene tantos ganas y tanto amor por la música que tiene un objetivo que es llevar la música por todo el país, cómo es que lo hace, de dónde agarra fuerzas, cómo se inspira, vamos a ir a conocer a Davey. En el Caribe encontramos a Davey Campos, un docente apasionado que no le teme a los retos. Entonces no me tocó más que hacer maletas, despedirme de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de mis proyectos allá en San Ramón, en Naranjo, en Alajuela y venirme para el Valle de la Estrella donde me encuentro con un colegio en el CTP, muy lindo, muy grande, con sus instrumentos rítmicos y de ahí fue donde empezó mi proyecto, con mi banda CTP de Valle de la Estrella en el 2009 y la banda se empezó a proyectar a la comunidad. Ya por ahí el año 2015, 2016 fuimos al Parque de Diversiones, empezamos a salir un poquito más, empezaron a conocer más la banda del Valle de la Estrella, fue donde se tomó la decisión de pasarla a hacer banda de marcha. Es una muy buena instrumentación con técnica ética de ensayos, con disciplina y otros aspectos técnicos musicales para irnos ya proyectando y luchar por un festival de la luz que es el desfile más mediático acá en Costa Rica y Centroamérica. Su amor por la música lo llevó a desarrollar en la comunidad de Valle de la Estrella, el proyecto Semillitas del Valle. Pues a mí se me ocurrió un proyecto, se llamaba Semillitas del Valle, donde yo iba a las escuelas a dar clases, a la escuela del Aguario, la escuela de San Clemente, la escuela de Pandora, Oeste y a otras comunidades, no solo esas, a otras, yo iba y les daba clases o hacía cursos de verano y de ahí sacaba las semillitas que poco a poco iban a ir creciando y creciando hasta llegar al colegio. En más de 12 años de dirigir la banda del Colegio Técnico Profesional Valle de la Estrella, Tevi Campos tiene claro que los ritmos propios del Caribe son el motivo principal que lo hace brillar en el Festival de la Luz. La banda de Valle de la Estrella siempre va a ir con su identidad caribeña, tocando sus ritmos, haciendo hincapié a la cultura limonense, haciendo hincapié a todas nuestras costumbres. Y bueno, pues tocará hacer, incluir arreglos donde se toque ritmos de calipso, ritmos de soca, ritmos de reggae. Este docente deja claro el aporte positivo que deja la música en la vida de cada uno de los jóvenes. Porque eso es la música, la música es inspiración, la música es arte, la música te saca de la zona de confort, la música te enseña disciplina, te enseña a ser una persona respetuosa, te enseña a ser una persona que llega temprano, no solamente al ensayo, llega temprano a todo lo que conlleva su vida. La música desarrolla habilidades y destrezas en los niños, les da satisfacciones y les da felicidad. El sabor del Caribe, para toda Costa Rica. Oiga, estas cosas, nosotras no las planeamos. No, no, de pronto nada más vienen y estamos las dos en el mismo ritmo, digamos, en la misma melodía. Pero aquí queremos hacer, pues, la felicitación para Davey, qué gran talento y sobre todo se nota la pasión, cómo vive la música y esas ganas de contagiar también a estos chicos para que se inspiren, para que se puedan expresar a través de la música. Así que, bravo Davey. Sí, muchos éxitos también con este proyecto tan hermoso que tiene. Y es momento...